¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle el like, activar la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video del día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas. Sin antes, recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de VineX para que le puedan echar un ojo a la colaboración que tenemos en el canal de YouTube. No se olviden amigos, no se olviden, activen la campanita de notificaciones. Porque somos varios suscriptores y a muy pocas personas les notifica que subimos videos. Así que activen la campanita de notificaciones, muy importante. Y si son nuevos y les gusta el contenido, suscríbanse y dejen el like o comenten el video que eso apoya mucho para el algoritmo de YouTube. Pero bueno, tenemos lo que viene siendo el Bitcoin el día de hoy. Vamos a ver las criptos en el semanal y también un poco en el diario porque hay que ver cómo terminó todo esto. Obviamente no creo que vayamos a ver todas ahorita porque estaremos viendo dos gráficos por cada gráfica diferente de criptomoneda que vayamos viendo. Pero en la noche terminamos de ver todas las demás, así que vamos a comenzar. Tenemos el Bitcoin en los 64200. La verdad es que desde mi punto de vista es una victoria. El gráfico semanal ha terminado por encima de la media móvil de 20 periodos. Y no solamente eso, la consecuencia de que Bitcoin el día de hoy esté subiendo, dejando a un lado el análisis fundamental. Porque ya saben que podemos empezar a decir que los ETFs, que las ballenas, que ahorita mismo ya se calmó el FOMO. Eso es colateral, que también influye mucho, pero también es colateral. Pero en pura acción de precio, haber tenido que la vela japonesa retesteara la ruptura de la media móvil de 20 periodos. Y aparte de esto, que el semanal terminó por encima de la de 20, es una victoria contundente ahora. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, como ustedes pueden darse cuenta, miren, ya se dieron cuenta ahorita mismo en el movimiento de BTC. Empezó lo de Irán Israel, todo se desplomó y listo. Ya, fue mucho, o sea, normalmente tarda dos, tres semanas en estar estable de nuevo el mercado. Bueno, yo le doy ese promedio y se los he estado diciendo en los videos, porque todavía falta la contraofensiva o la venganza. O como le quieran llamar a lo que haga Israel respecto a lo que viene siendo, pues ahora sí desde lo de Irán, ¿no? La respuesta contra Irán. Pero lo que pasa eso, así son los mercados. Es que obviamente les dice el lapso de dos, tres semanas, porque hay que ver también, como les digo, qué es lo que va a responder Israel. Pero así son los mercados. O sea, aquí no hay sentimientos. Aquí se cae por FOMO, llega a un punto en donde se establece y el conflicto bélico puede seguir estando, puede seguir pasando lo que sea en el mundo. Y ahí está, estable el mercado otra vez. Entonces, yo lo que les digo, pues obviamente ahorita mismo no se vayan a confiar. Si ya hubiera pasado la venganza de Israel y ahorita mismo estuviéramos en el punto que el Bitcoin se está recuperando, yo ya les estaría diciendo, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a continuar con nuestro rally alcista, vamos a ver proyecciones a zonas altas, vamos a ver si es posible que el Bitcoin llegue a 70 mil. Y cosas así, porque realmente, como les digo, o sea, los conflictos pueden estar en el mundo, pero ya llega a un punto en donde, aunque suene cruel y feo, al mercado no le importa y pues se sigue en su rumbo. Y más sobre todo en este sentido de las criptos, porque las criptos son muy volátiles y así como suben también se despluman, pero sí se llegan a estabilizar un poco antes incluso que algunos otros activos que en el mercado tradicional. Y eso son por muchas cuestiones, pero sigo insistiendo, mejor eso lo dejamos para un video de noticias. Ahorita vamos a enfocarnos en la acción de precio. Bueno, el punto de todo esto, no significa que ahorita esté estable. Como les digo, seguramente otra vez el Bitcoin y las criptos se vayan a desplomar ahora que Israel responda, pero mientras pasa eso, pues por lo menos vemos luz. Y la luz nos está llevando hasta un máximo de que Bitcoin quiere llegar a 64.800 o 65.200. Yo creo que es más viable que Bitcoin intente llegar a 64.800. La verdad ya recorrió bastante el día de hoy. Ya lleva más de mil dólares de subida. No estoy seguro que el día de hoy exactamente vaya a alcanzar los 64.800. Pero si no sucede nada de la venganza de Israel, entre otras cosas, yo creo que pues deberíamos de tener por lo menos un poco el camino libre para intentar llegar en un máximo de entre hoy y mañana a los 64.800. Así que, vete desde ese punto se ve bien. Como les digo, no se confíen. Tampoco nos emocionemos porque sí, yo también amanecí con muchas ganancias de nuevo otra vez. Bueno, no ganancias, pero sí recuperé bastante parte de mis ganancias ahora en el portafolio de Spots, pero tampoco es para emocionarse. O sea, como les digo, vamos a mantener cautela. Es que es muy sencillo. Ahorita el gráfico dice que va a subir ahí. Y yo no creo que ahorita mismo vaya a pasar lo de Israel. Yo creo que todavía va a tardar. Entonces, por eso les menciono que yo creo que los 64.800, por lo menos en un 90%, 85% están garantizados. Ahora, que hay que ir muy cautelosos, porque vamos a ver, en alguno de los análisis técnicos que hagamos, ya sea en la noche o en la mañana, diremos una cosa y al día siguiente pasará otra, porque pasará esa parte, el FOMO, actuará en mercado en el FOMO. A lo mejor estamos dentro del tren, dentro del barco, a lo mejor no. Entonces, todo esto hay que mantenerlo con cautela. Por lo menos ahorita estar así, como que agarrados, mientras pasa todo lo que tenga que pasar, y luego ya. O sea, que también tomen en cuenta algo, ¿eh? Acuérdense que Joe Biden, todavía cuando estaba Donald Trump, por lo menos tenía ventaja Donald Trump. Ahorita, con Kamala Harris, híjole, pues, ¿qué les digo yo, no? O sea, digamos que, pues, en ese sentido, como les he dicho, yo no soy de política, siempre me excluyo de ese sentido. Cada quien que haga sus argumentos de por qué les gustaría, aparte de las criptos, ¿no? O sea, de por qué les gustaría que ganara Donald Trump o Kamala Harris. Pero bueno, lo cierto es de que por ahí he estado viendo un poco de que, pues, no están tan separados, ¿eh? O sea, van muy, muy, muy a la par los dos, supuestamente, en las encuestas allá en Estados Unidos. A ver si alguien de aquí vive en Estados Unidos y nos cuenta un poco más en los comentarios de cómo va ese tema. Y ya de lo que pongan lo comentamos en el video de la noche. Pero el punto es de que, bueno, como les digo, separando un poco la política y todo prácticamente los planes y las propuestas que tenga cada candidato, nosotros nos vamos a platicar nada más de las criptos. Acuérdense que si llegara a ganar Donald Trump, pues, obviamente, subiría bastante lo que vienen siendo las criptos del Bitcoin en general, todo. Pero, no lo sé, ¿eh? Por ahí habría que ver si sí es que llega a ganar. Por ejemplo, acá en México, pues, tenemos por primera vez presidenta, pues, ahora sí que mujer, ¿no? Por primera vez en la historia de los presidentes de México, por decirlo así, ¿no? Obviamente, pues, los candidatos que estaban acá cuando estaban competiendo contra ella, pues, nada que ver, ¿no? Eh, pues, no tenían chance ni de poder ganar. Por ahí, pues, ¿cómo les explicaría? Es que, como les digo, mi canal no es de político. Pero para no entrar mucho en detalle, pues, venimos de la supuesta cuarta transformación y, pues, el Andrés Manuel y otras cosas. Y, bueno, el chiste es que pavimentaron muy bien la... prácticamente seguir el mismo partido acá en México, ¿no? Entre otras muchas cosas. Está muy interesante. Pero, como les digo, este canal no es de eso. Mi punto es de que, pues, aquí ya México tuvo su primera presidenta estadounidense, mexicana, perdón. Entonces, allá no me extrañaría que también pudiera tener la misma reversión y que en una de esas, a lo mejor, sorprende a todo el mundo. Y también tienen a su primera presidenta estadounidense, ¿no? Entonces, como les dije, o sea, el tema de Donald Trump hay que ver, hay que ver cómo va a estar. Pero si llega a ganar, lo más seguro, y volviendo al tema original, es que va a subir mucho, pero todavía falta tiempo. O sea, tome en cuenta que apenas ahorita mismo nos encontramos en lo que viene siendo 7 de octubre y de aquí al 4 de noviembre falta un montón. Entonces, yo creo que, pues, hay que tener en cuenta eso. Que todavía puede pasar lo que sea antes de que sepamos el veredicto final de si Donald Trump gana o Kamala Harris gana. Pero, bueno, vamos a ver. El caso de lo que viene siendo... Éter. Éter en el semanal se ve bajista. Incluso nos apunta una caída a 2300 o 2250 de nuevo. En el diario no se ve mal. De hecho, en el gráfico diario se ve bien. Híjole. Pues está muy, muy debatido el tema. Ahorita me da subida a corto plazo en uno o dos días hasta 2540. Pero, la verdad, honestamente... Yo no... Yo no confiaría del todo, amigos. Cardano. Híjole. 37 y 36,80. 36,80 y 37 centavos. Lo hizo muy bien el ADA, la verdad. Yo, la verdad, estoy muy sorprendido. Acuérdense que les dije ayer en el video de la noche que lo máximo que yo veía, por lo menos a corto plazo, un ADA era 35,80 y 36 centavos. Y subió muchísimo más. Pero es lo malo del ADA. El ADA, háganle cuenta que siempre le pasa lo mismo. Sube fuerte y luego se desploma. Sube fuerte y luego se cae. O sea, es algo como muy, muy unlucky. Pero, pues, honestamente, yo creo que en este sentido... Bueno, es que... Ahora sí que, como les digo, lamentablemente no está en nuestras manos, por decirlo así. O sea... Híjole, está complicado, está complicado porque yo creo que en este tema el ADA tenía que haber recuperado los 40 centavos. Solamente me voy a quedar en eso. Ahorita sí lo veo que va a tener volatilidad. Va a estar volviendo a caer a los 35,80, pero va a volver otra vez a buscar los 36,80. Y se va a mantener en rango, por lo menos el día de hoy y de mañana, probablemente. Solo está subiendo mucho. Es que es eso lo que les digo. Miren, vean. Vean esto, o sea... Vean cómo son proyectos como el ADA y como el XRP o el Polkadot, entre otros. Mana. Y vean Ether, Ether, por ejemplo. Ya ahorita tan solo, ya le llevas 200 dólares de ganancias y compraste aquí un Ether completo. El Sol, lo mismo, miren. Si te compraste un Solana aquí en 133, ya ahorita va en 150. 27 dólares de ganancia, ¿ya vieron? A ver, el BNB está caro, pero 535 a 582. O sea, sí se dan una idea. Entonces, por eso les digo. Por eso yo me gustaría que pasara eso. Si ha subido, no vamos a decir que no, porque también de 33, subirte hasta los 36, 68, es algo. Pero no se puede comparar. No se puede comparar porque estas criptos, aunque se hayan caído, les aseguro que si Cardano llega a 40 centavos, estas también. Pero van a llegar hasta 160 y el BNB seguramente recupere los 600 dólares. O sea, es por eso que me da mucha tristeza ver mi proyecto favorito así. O sea, obviamente, pues también soy feliz porque, pues les digo, mis BNB, Solana, Ethereum y todo eso, a cómo me han dejado también ganancia en este bullrun, ¿no? Entre otros que tengo por ahí. Decepciones, pues bueno, pues me pongo a llorar un poco por mi Cardano, me pongo a llorar por el XRP y por el Polkadot, porque también les he dicho, ahí tengo esas criptos en menos, vaya en menos sustancia, pero lo tenemos, ¿no? Pero bueno, el BNB, 589, 588. TRX también podría estar llegando a unos 15,68. Phantom estaría en los 70,84 también. Shiba Inu podría estar llegando hasta un máximo de 1000. Uf, yo creo que va a volver a los 1850 centavos del dólar. XRP que se está recuperando bien, estoy sorprendido, pero ya no le veo mucho, ¿eh? 54,66 a lo máximo. Y por ahí lo que viene siendo el HBAR, hasta un máximo de 555 centavos del dólar. Pero bueno. En conclusión, ¿qué es lo que yo veo? Pues para terminar este video el día de hoy, nos agarramos muchos minutos del Bitcoin y del Ethereum. Prometo que en la noche vamos a terminar de analizar todas las criptomonedas y les prometo que en esta semana les voy a hacer un en vivo. Pero bueno, lo que voy. Yo creo que ahorita mismo, así como está el tema, hay que tener mucho cuidado. Porque se los digo, por lo mismo de que ahorita mismo hay mucho fomo, hay mucho pánico. Entonces, como que estas subidas también a veces no tienen sentido y las caídas como que son cosas que espera la gente, pero en momentos que no. Entonces, vamos a ver cómo manejamos esta semana de trading. Pero bueno, recuerda, ya otra vez chip de futuro, si ya lo estamos viendo en la semana. Recuerda suscríbete, dejarle like, activar la campanita de aplicación y nos estamos viendo hasta el próximo video, amigos. Unito día, chao.